Quiere volver, quiere volver Quiere sentir la fama otra vez Pero es un cobarde, no es el de allá Quiere volver, quiere volver Quiere sentir la fama otra vez Pero es un cobarde, no es el de allá Muchos raperos me critican pero todos pasan La trabajan, no trabajan, se rebajan No encajan en la caja, su rap es una paja Son como el hoyo y se cree la raja Sus mujeres se embarazan y no cachan Que sus padres los quieren fuera de casa Se meten a cualquier pegatosis del rap desplazan Su fama como MC rapidito se pasa Vocales por pañales, puta que son reales En la pega ahora solo son weones normales Yo son del montón, con desilusión Son solo zombies con listón Soy el blanco de la envidia y objeto de devoción La ovación, el envidioso cubre con difamación La misión de la emoción es omisión sin omisión La envidia es el homenaje de medio cuerpo Juego con convicción, mi dicción me hizo campeón Pixel pa' pintar casas es la nueva vocación Tuviste de todo sin ninguna condición Ahora para tenerlo recurres a tu imaginación Tu dedicación no tiene la pasión Tu diapasión pasa la historia pajarón Así que ahora casi ya no hay tiempo pa' escribir Solo te da pa' poner la paga esa con venir Quiere volver Quiere volver Quiere volver Quiere sentir la paz Quiere sentir la paz Pero es un cobalt en ese medio Oye, ¿y tu prestigio? Revolcándose su tumba por no haber ido al colegio Tuviste el privilegio de oír que rapeabas legio Pero el tiempo pasó y cachamos que tu estilo era un plagio Lo siento, yo me mantengo en el tiempo El lenguaje subvenciona mi talento Tu das lástima a mi rap lástima Pues yo si se como poner el acento Pero eres buen mozo, lo estoy reconociendo Porque traes la comida como das el asiento Te inflas de más que teta de la Adriana Barrientos Pero llega un momento en que pasa tu momento Puedo comprender si no me crees Puedo comprender si en mi rap no lo entiendes Pero no puedo entender que digas que no es coherente Porque es evidente que no entiendes ni lo que él es No eres más que un pobre hueón Explícate a ti mismo que no puedas aceptar Que sigo rapeando de un modo espectacular No voy a echarte a la cara todos mis logros Porque esta claro que en talento te doblo Que me conoces sabe que no me sobro No tengo habilidades sociales y eso es todo, bro Quiere volver Quiere volver Quiere sentir las otras Eres un cobarde en el ser Amigos No sé hacer amigos Pero enemigos Sin querer mil me consigo Estos hueones le dan tanto color No hay mérito en que el peor diga que eres el mejor Pero vengan Disparen Sus raps dispares, comparen Everybody catching como salen Vocales que paren Palabras del talento Más que mil imágenes valen Soy el tipo expiatorio de todas sus negligencias De su carencia total de inteligencia Si no te gusta mi voz pues ten paciencia Esta es la voz de la experiencia Su libro siempre pierdo aunque lo llenen de ganancia Hazle que estos aljonas y aluve tomen distancia Así que vayan aprendiendo Perkins El demonio maravilla ya sabes quien es Quiere volver Quiere volver Quiere volver Quiere sentir la fama otra vez Pero es un cobarde no es el de ayer Quiere volver Quiere volver Quiere volver Quiere sentir la fama otra vez Pero es un cobarde no es el de ayer Quiere volver Quiere volver Quiere volver Quiere sentir la fama otra vez Pero es un cobarde no es el de ayer